No puedo creer que una mujer me haya ganado el ascenso en el trabajo. Una mujer me ganó mi puesto. ¡Qué decepcionante! Ellas solo saben ser sentimentales, sensibles y cuidadoras. Nosotros somos racionales y fuertes. Incluso sabemos manejar situaciones mejor que ellas. Ellas son el sexo débil y nosotros somos los dominantes. Su cerebro no da para más, ¿o sí? Pues claro que sí. Por razones culturales, sociales y por supuesto religiosas, durante décadas se nos ha repetido hasta el cansancio que las mujeres son el sexo débil. Esta idea, cuyo punto de partida es la biología y la propia naturaleza humana, se basa en la supuesta vulnerabilidad de la mujer y en la menor fortaleza física que ésta posee. A partir de ahí, lo único que se ha hecho es mantener la idea de que las mujeres son objetos pasivos, obedientes, cuando la realidad es completamente diferente. Exactamente. Esto sucede porque durante años y años la mujer ha estado dominada, es cierto, y desde hace unas décadas hasta ahora ha intentado cambiar esa sumisión y la visión que de ella se tiene como sexo débil. Lo que ocurre es que ha estado muy acertada en algunos puntos, como por ejemplo en su lucha por la legalización del aborto, la ley del divorcio o el sufragio universal del derecho al voto, pero muy desacertada en otros tantos que son los que le siguen condenando a un trato no igualitario ni correcto. Exacto. Y por eso es importante que se hable de historia feminista, para no olvidarnos de cuál era la situación de antes, cuál es la situación de ahora y cómo hemos llegado hasta aquí. No podemos borrar la memoria de la historia. Si lo hiciéramos, parecería que hemos llegado hasta aquí por arte de magia, lo que en realidad es ofensivo si lo piensas, ¿no? Claro que es ofensivo. Como mujer, es normal que me sienta agredida y también pienso que es una gran ofensa para todas las mujeres y para todas las que han luchado porque hoy en día tengamos derechos, como Clara Campoamor, Berta Luth o la mismísima Concepción Arenal. El mito sobre las diferencias y el comportamiento y la nacionalidad de hombres y mujeres está sumamente cimentado, pese a ser falso. Uno de los argumentos más antiguos que sostienen estas diferencias son los estudios de antropología física, los cuales afirman que las mujeres tienen los cerebros más pequeños, lo que se consideró como una evidencia de inferioridad intelectual. Pero... Pero... Uno de los autores que ha desecritado estas teorías es Concepción Arenal, quien en 1892 analizó que hay hombres más inteligentes que otros cuya frente es menor, y afirmó que si se supone que el sistema nervioso femenino es más irritable, entonces tiene más actividad, indagando que lo que cuenta es el volumen relativo, no el absoluto, y que lo que necesitan tanto hombres como mujeres es ejercitar sus facultades a través de la educación. Así, con lógicos cuestionamientos, se destruyen los argumentos bases de las teorías de los científicos de la antropología física. ¿Ahora lo entiendes, Marco? Sí, entiendo. Dices que la mujer es igual al hombre, pero ¿por qué la sociedad aún tiene la idea de considerarlas inferiores? La mujer con el tiempo ha ido ocupando un puesto muy importante en la sociedad. Hoy en día son independientes y fuertes en los diferentes ámbitos laborales, comenzando por ser cabezas de hogar hasta grandes campeonas olímpicas, policías que se debaten entre la vida y la muerte, presidentas o científicas muy reconocidas, demostrando su inteligencia y logrando grandes descubrimientos para la humanidad. Todos estos acontecimientos muestran que tanto hombres como mujeres son capaces de realizar las mismas actividades, debido a que sus capacidades como seres humanos son equitativas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!